Tercera conferencia, Hombres Vencedores, uniendo el corazón de los padres al de los hijos. Aunque será breve, será muy importante y muy trascendente para nuestras vidas. Pero antes de que podamos leer una porción bíblica que está en el Salmo 78, versos del 1 al 8, yo quisiera introducir este tiempo viendo unas estadísticas en un corto video como para poder comprender la realidad que nos toca vivir aquí en nuestro país. Y quisiera que por favor preste mucha atención a estas estadísticas después de este cortísimo video entonces podremos hacer la lectura bíblica. Mi nombre es Josías Rojas y bueno en esta noche voy a hacer la lectura bíblica. Así dice la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las respetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor, de poder haber venido a este lugar, Señor, para alabar tu santo nombre, para glorificarte, mi Dios, y para recibir palabra tuya, Señor Jesús, que nos fortalece, Señor Jesús, y renueva nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque tú tuviste un plan especial al habernos traído a este lugar, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada una de las palabras, Señor Jesús, que tomamos a nuestro corazón, Señor, y que la tenemos, Señor Jesús, ahora impregnadas en nosotros y ahora solo, Padre Santo, queremos practicarla, mi Dios. Te pido que puedas utilizar en gran manera a mi Padre, Señor, para que pueda bendecir el corazón de cada una de estas personas y pueda glorificarte, Señor. En tu nombre santo oramos así. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Díganle que está a su lado. Hoy vamos a ser bendecidos una vez más. Díganle algo más. No me distraigas. Salmo 78, 1 al 8, en la porción bíblica, que quiero poner como fundamento en esta noche para hablarles acerca del poder de la enseñanza. Y déjeme decirle algo en esta noche. Yo creo que cada uno de nosotros entendemos que hay poder en lo que enseñamos. Así que el título creo que es muy claro para entender que cualquier cosa que nosotros enseñemos va con un poder tan extraordinario que puede impactar de una manera tal que puede cambiar la forma de pensar y la forma de actuar de nuestros hijos. Pensando en la enseñanza que podemos vertir sobre ellos. Y de eso quiero hablarles en esta noche acerca del poder de la enseñanza. Creo que está claro cuando decimos que la enseñanza es una responsabilidad que recae directamente sobre nosotros los padres. Otra porción bíblica, refiriéndose a la enseñanza que aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, también refiere de la responsabilidad nuestra de enseñar a nuestros hijos. Pero pensando en este Salmo 78, qué interesante es que la responsabilidad no solamente recae sobre los padres, sino que tenían el deber de enseñar a los hijos de tal manera que los hijos también puedan enseñar a sus hijos. Y esto es lo que se llama criar. Cuando usted encuentra en las Sagradas Escrituras, este verbo criar, este verbo criar tiene un significado muy, pero muy grande, muy amplio. Por ejemplo, cuando en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, verso 4, usted puede escribirlo en su cuaderno, dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, y amonestación del Señor, se está refiriendo precisamente a esta gran responsabilidad que implica enseñar. Criar viene de la palabra griega, extrefo, ustedes pueden verlo allí en las diapositivas. Criar viene de la palabra griega, extrefo, que significa, capte bien lo que significa, significa guiar y enseñar, alimentar y sustentar, corregir y castigar. Cuando la Biblia nos enseña que como padres somos responsables de criar a nuestros hijos, está implícito, no sólo el de sustentarlo con alimento, con ropa y con un lugar donde vivir, o donde un cuarto, una cama donde dormir, sino que este verbo, este verbo que aparece en la diapositiva, implica guiar y enseñar. Entonces, considere que cuando nosotros criamos a nuestros hijos, tenemos indudablemente la responsabilidad de enseñar. Ahora, piénselo bien, por favor, porque lo que nosotros enseñemos, va con un poder tan extraordinario que va a impactar en el corazón de nuestros hijos. Recuerde bien esto, porque nosotros tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de poder afectar a nuestros hijos, pero definitivamente no para mal, sino para bien. La clave en la crianza es la enseñanza. La clave en la crianza es la enseñanza. Y note que en la reflexión de Asaf, en el Salmo 78, verso 3, dice que hubo una generación que sus padres enseñaron acerca de las maravillas de Dios. Y ellos no debían encubrírselas a sus hijos, sino que debían continuar enseñando y contando de lo poderoso que es nuestro Dios. La enseñanza, como dije hace un momento, tiene un poder extraordinario para bien o para mal. Y según lo que enseñamos, más aún, en nuestra condición de padres, hemos sido diseñados por Dios para formar e influenciar poderosamente a través de nuestras enseñanzas. Recuérdelo bien, por favor, porque el Salmo que hemos leído habla de un fracaso que hubo en Israel. Israel había sido establecido como el pueblo de Dios. Y entre los grandes beneficios que Dios le dio y privilegios que Dios le dio a esta nación, era que pudieran reconocer a Jehová como su único Dios y aún enseñarlo esto de generación en generación. Sin embargo, nosotros conocemos la historia, que a pesar que Israel se convirtió en la nación de Dios, que a pesar que Dios tomó a un hombre llamado Abraham, y a través de este hombre surge esta gran hermosa historia de cómo Dios establece a una nación, a un pueblo, que sólo tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos. En Deuteronomio 6, al cual me he referido hace un momento, Moisés hablando al pueblo de Israel le dice, tienen que enseñarle a sus hijos que Jehová, Dios, es Dios y Él es uno. Es Dios. Jehová uno es. Y se las enseñarás a tus hijos. Esa era la responsabilidad. Sin embargo, nosotros conocemos por la historia, como aparece, por ejemplo, en Jueces capítulo 2, cuando se hace referencia a la muerte de Josué, y dice que después de la muerte de Josué, cuando murió él y su generación, dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, ni de su poder, ni de su grandeza. ¿Por qué razón se levantaría una generación que no conocía a Dios? ¿Por qué razón se levantaría en el pueblo de Israel una generación que no conocía las maravillas de Dios? La respuesta es muy simple, pero muy trágica al mismo tiempo. Los padres dejaron de cumplir con su responsabilidad de enseñar a sus hijos acerca de las maravillas de Dios. Israel era un pueblo especial. Israel era una gran nación y debía conservarse como una gran nación, pero la irresponsabilidad de los padres provocó una crisis tal en la nación de Israel que, como ustedes saben, se dividió en dos pueblos y luego pasaron las peores de las crisis, siendo invadidos por el imperio asirio, por el imperio babilónico, persa, y otros imperios que fueron destruyendo a esta nación. Pero en su gran misericordia, Dios todavía sigue mirando a esta nación como su pueblo. Todavía Dios sigue mirando a esta nación como un pueblo que es rodeado por la misericordia de nuestro maravilloso Señor. Pero eso no significa que no cometieron errores. Y el Salmo 78 precisamente habla acerca de esa crisis. Padres que recibieron enseñanzas, padres que aprendieron la verdad de Dios, pero que cometieron el gravísimo error de no enseñar a sus hijos. Recuerda que hay poder en la enseñanza, pero también recuerda que enseñamos las 24 horas del día con lo que decimos y con lo que no decimos, con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Directa o directamente siempre estaremos enseñando a nuestros hijos. Y vale que podamos analizarnos en nuestras vidas personales para poder identificar si lo que estamos transmitiendo es precisamente lo que Dios quiere que transmitamos. Lo voy a decir de la manera más sencilla. Hay dos cosas, hay dos formas en las que enseñamos a nuestros hijos. Uno, enseñamos con nuestra filosofía de vida. Y dos, enseñamos con nuestras acciones. Enseñamos con nuestra filosofía de vida, es decir, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, cuando lo expresamos a través de nuestras palabras y por supuesto también con nuestras acciones. ¿Has escuchado seguro ese pensamiento popular que dice de tal palo, tal astilla? Ten cuidado con la filosofía de vida que gobierna tu corazón porque esas ideas se convertirán en palabras que directa o indirectamente se la transmitirás a tus hijos. ¿Qué piensas acerca de la vida, de la muerte, del romance, de la familia, del monopismo, del divorcio, del alcohol, de las drogas, de la masturbación, del sexo, de la música, del dinero, del cielo, del infierno, etcétera. Lo que tú crees lo expresarás a través de tus palabras. Tus hijos lo oirán, nuestros hijos lo oirán y pensarán inicialmente como tú y como yo. Y digo inicialmente porque en el camino o esto se establecerá como un fundamento de sus vidas o tal vez ellos tendrán la oportunidad de conocer también al Señor y tal vez poder refutar con pocas probabilidades las ideas que nosotros hemos impregnado en sus corazones. Cuando me toca hablar con diversos, en diversas ciudades donde he podido estar y en diferentes lugares, específicamente en hogares, en familias y me toca hablar con los hombres, puedo darme cuenta que las filosofías de vida no son las mismas. Que nuestras filosofías de vida muchas veces están basadas en nuestras propias experiencias, en lo que aprendimos cuando éramos niños, en los golpes de la vida, pero pocas veces nuestra filosofía de vida está basada en la palabra de Dios. Por eso es que pensamos distintamente, por eso es que no podemos ponernos de acuerdo porque nuestras filosofías de vida a pesar de que somos cristianos, a pesar de que hemos creído en Cristo Jesús, es muy probable que algunos más que otros han ido logrando que la palabra de Dios pueda permear sus pensamientos y establecer una filosofía de vida que está ajustada a la palabra del Señor. Y aquí es donde está el gran desafío para nosotros. Lo que tú crees lo expresarás con tus palabras, tus hijos lo oirán. Si tú concluyes que los hombres deben ser machos, que nunca deben mostrar sus sentimientos, que deben practicar su hombría con muchas mujeres antes de casarse, etcétera, como es la filosofía que hay en muchos hombres en el mundo sin Cristo, entonces estas ideas sutilmente se irán impregnando y estableciendo en el corazón de nuestros hijos hasta que finalmente nuestra filosofía de vida terminará siendo la de ellos, solamente que nuestras ideas se sumarán las que ellos aprendieron por experiencia y otras que escucharán a gente que los reconoce como líderes, líderes de opinión, gente líder que está en la calle. En la sociedad existen líderes mentores que influenciarán en la vida de nuestros hijos lo querramos aceptar o no. Hay líderes mentores que en la calle estarán procurando de alguna forma tal vez sin importarle la vida de nuestros hijos pero influenciar a través de sus ideas. Recuerdo que en la universidad llegué a admirar a uno de los maestros a uno de los tantos maestros que tuve bueno de los pocos maestros que tuve y lo admiré por su inteligencia por su capacidad pero este hombre era un hombre ateo era un hombre que no creía en Dios y yo lo admiraba por su capacidad por su conocimiento por su preparación pero juntamente con estas buenas cosas estaban otras que no eran buenas y que definitivamente en un momento de mi vida se convirtió en un líder mentor para mí y eso me llevó por un camino pedregoso lleno de dificultades donde cuestioné la existencia de Dios a eso es a lo que me refiero me refiero que allá afuera en la calle nuestros hijos serán afectados también con las filosofías de vida de otras personas a quienes ellos pueden admirar y cada uno de nosotros ha de tener la responsabilidad de poder comunicarse con los hijos para poder impedir que estas filosofías puedan ir afectando sus corazones líderes mentores que influenciarán en la vida de nuestros hijos y primeramente esas ideas serán no serán propias de ellos pero poco a poco irán apropiándose hasta que finalmente podrás podrás observar cambios en su forma de hablar en sus palabras en su forma de vestir en su forma de caminar en su forma de peinarse son cosas que van afectando lo interior primero y luego lo exterior cuando tú vas por las calles de pronto en un lugar que se yo donde hay pandillas tú puedes darte cuenta que los muchachos de las pandillas no se ponen corbata y camisa y están peinados con rollo acostado y se ven ejecutivos no es así tienen un perfil tienen una forma de vestir tienen una forma de caminar tienen una forma de hablar tienen una forma de pensar cómo unieron sus pensamientos en qué momento mi hijo dejó de pensar como antes pensaba y de pronto ahora está pensando conforme a este grupo significa que hay un líder mentor que afectó su vida que afectó su pensamiento y luego afectó su conducta y es importante que nosotros podamos entender que hay poder en la enseñanza en la enseñanza directa o en la enseñanza indirecta por eso tú y yo tenemos que preguntarnos ¿tenemos una filosofía de vida? segunda pregunta la filosofía de vida nuestra ¿está fundada en la palabra de Dios? ¿está basada en las sagradas escrituras? no hay filosofía más poderosa que el cristianismo ha sobrevivido a dos mil años de persecución muchos gobiernos en el mundo entero han tratado de desaparecer el cristianismo pero cada vez que lo intentaron siempre nos multiplicábamos para hacer mucho más porque el cristianismo no es religión ¿cuánto dicen amén a esto? estamos hablando del poder maravilloso de Cristo Jesús en nuestras vidas así que tú eres un cristiano así que si tú eres un cristiano tienes en tus manos la oportunidad más grandiosa de influenciar a tus hijos con la filosofía de vida más maravillosa que puedes experimentar en tu vida el cristianismo y puedes consultar a ese maravilloso libro que es la Biblia y preguntarle a Dios acerca de estos grandes temas que muchas veces nos dejan con la boca abierta sin saber qué responder cuando nuestros hijos nos preguntan papá ¿un matrimonio dura para toda la vida? ¿es posible que un hombre le sea fiel a su mujer para siempre? ¿es posible vivir sin decir una palabra grosera? ¿es posible vivir sin decir mentiras? yo no sé nuestros hijos muchas veces tienen preguntas y preguntas y cada vez que van creciendo sus preguntas parecen ser más complejas y de pronto nos demanda nos exige más y eso significa que tú y yo hemos de leer más la palabra del Señor hemos de estudiarla más hemos de escudriñarla más investigar otros libros cristianos que nos den una luz acerca de estos temas que son relevantes en la vida de nuestros hijos estoy seguro que a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí mis hijos están adolescentes y de pronto tienen algunas preguntas y están cuestionando no de forma negativa pero ellos llegan con preguntas acerca de la existencia de Dios acerca de muchos otros temas que van alrededor de este y de pronto la pregunta que nos debemos hacer es tenemos nuestras ideas claras como para que podamos enseñar a nuestros hijos y refutar esas ideas que muchas veces terminan no solo enseñando es decir que ellos puedan escuchar sino permeando el corazón de nuestros hijos y aquí es donde nosotros como como cabezas de hogares y como padres tenemos que hacer mucho más que solo trabajar para llevar dinero al hogar es importante que podamos pedirle a Dios sabiduría del cielo para saber como responder a cada inquietud que ellos tienen tenemos la gran tarea de enseñar a nuestros hijos a honrar al Señor ¿cuánto dicen amén a eso? tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios y si nuestros hijos necesitan explicación acerca de la existencia de Dios pues investiga lee pregunta y llega a tu hogar llega a tu casa habla con tu hijo y dale algunas evidencias de la existencia de Dios o tal vez de algún otro tema que de pronto a él le inquieta o a ella le inquieta y dile hijo hija si algo yo tengo que hacer es seguir enseñándote las grandezas y las maravillas del Señor el pueblo hebreo tenía como misión principalmente contar de las maravillas del Todopoderoso a sus hijos de generación a generación hay un secreto revelado en este salmo tenemos el deber de enseñar intencionalmente quien es Dios a nuestros hijos que hizo por nosotros tenemos el deber de contar de sus maravillas fíjense que una de las cosas que en mi inexperiencia como padre porque una de las cosas que he dicho en alguna oportunidad es que ser padre es la profesión más difícil que nos ha tocado asumir en la vida cuando están de acuerdo conmigo es la responsabilidad más importante y que nadie podrá reemplazarnos sin embargo para esta profesión tan difícil no nos hemos preparado quien se entrena o se prepara para ser padre quien se capacita quien investiga quien lee quien va a seminarios conferencias talleres o lleva cursos son la mayoría los que lo hacen o son un pequeño puñado de hombres que están interesados en aprender y la realidad es esa que todos aprendemos en el camino nos vamos golpeando de tal manera que parece ser que vamos ganando experiencia cuando ya nuestros hijos están jóvenes y ya pasó la oportunidad de poder criarlos conforme a la voluntad del Señor así que en mi experiencia yo traté de investigar algo como criar a mi hijo como yo puedo enseñarle las maravillas de Dios y en uno de esos libros de los tantos que hablan acerca de que enseñar me surge la idea en vez de estar contándoles cuentos que se dio pues la caperucita roja el lobo ferol los tres chanchitos y todos esos cuentos que muchas veces vamos contándoles a nuestros hijos ¿por qué no contarles historias bíblicas? ¿o por qué no contarles testimonios de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿o cómo Dios sanó de una de una enfermedad de muerte a nuestros hijos? ¿o cómo Dios hizo el milagro de una sanidad o de una restauración en nuestro hogar en nuestra casa? y aprendí a contarle esto a mis hijos aprendí a contarle de gente que estuvo enferma y fue sanada milagrosamente de cómo Dios me liberó de asaltos cómo Dios muchas veces hizo milagros maravillas en mi vida al salvarme al transformarme y se convirtieron en los cuentos en las historias para mis hijos en pequeñas historias que ellos podían contarlas y eso creo yo que les ayuda a nuestros hijos a conocer acerca de las maravillas de Dios que Dios tiene poder para hacer grandes cosas ¿cuánto dicen amén a esto? qué importante es que nosotros podamos prepararnos para criarlos y esa responsabilidad primera en este primer punto de enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios es muy importante sí claro que tienes que enseñarle el código de ética claro que tienes que enseñarle cómo hablar cómo vestir cómo saludar cómo despedirse claro que tienes que enseñarle muchas otras cosas más pero nunca deje de enseñarle la palabra de Dios nunca debes dejar de enseñarle la palabra del Señor sacrificate esfuérzate levántate temprano despierta a tus hijos dile hijos vamos a aprovechar unos minutos pero quiero compartir la palabra del Señor con ustedes quiero hablarles acerca de este Dios poderoso quiero contarles acerca de las maravillas del Señor amado hermano yo te digo si tú y yo somos capaces de poder sembrar la palabra en ellos dice la palabra del Señor instruye al hijo en su camino porque cuando será viejo no se apartará de sus veredas que importante es que enseñemos la palabra del Señor no te detengas por favor es necesario entrenarte y prepararte para eso gloria al Señor porque estás en un lugar de entrenamiento ahora amén pudiste haber elegido cualquier otro lugar estar en tu casa cómodamente sentado en tu mueble frente al televisor con el control en tu mano mirando cualquier programa pero estás aquí tratando de hacer fuerza para poder entender este mensaje y por supuesto irte de aquí enriquecido por todo lo que has aprendido durante todo este día y aunque intensivo te felicito este era el lugar para ti déjale que estás a su lado te felicito este era tu lugar ¿sabe lo que dice Deuteronomio 6? haciendo referencia a este Salmo 78 mire lo que dice Jehová 1 es pero dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6 1 mire lo que le dice y se la repetirás a tus hijos si tú quieres aprender a enseñar tienes que recordar que enseñar va a significar repetir verdades hasta que se graben en el corazón de nuestros hijos enseñar va a significar repetir verdades hasta que se impregnen en el corazón de nuestros hijos recuérdalo por favor mi padre era un hombre impaciente él ahora ya está en el cielo se convirtió a Cristo Dios es un milagro en su vida ya estaba anciano cuando esto pasó pero mi padre era de los hombres que no quería repetir dos veces algo decía yo solo hablo una vez las cosas las digo solo una vez yo no las vuelvo a repetir y él pero eso si lo repetía muchas veces y si tú eres de esos hombres te estás equivocando porque eso no es enseñar enseñar significa repetir enseñar significa volver a hablar la misma lección la misma verdad la misma enseñanza si tú le estás enseñando a tus hijos a pedir perdón y tal vez todavía no aprende no te canse no diga cuántas veces te voy a seguir enseñando cuántas veces tienes que pedir perdón estoy cansado de enseñarte una y otra vez no 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 tú le dijo mira todavía no estás aprendiendo lo que te he enseñado yo te enseñé que cuando uno comete una falta que cuando uno ofende a alguien tiene que pedir perdón tiene que tener el corazón humilde y sencillo para pedir perdón los hijos muchas veces dicen ay papá ya lo sé ya lo sé cuántas veces más me lo vas a repetir uno tiene que decirlo hijo hasta que te lo aprendas hasta que lo practiques hasta que lo vivas en tu vida ¿cuándo están de acuerdo conmigo? sabe que cuando enseñamos la palabra del Señor eso produce beneficios en la vida de nuestros hijos mira lo que sucede para que temas a Jehová para que tus días se prolonguen para que te vaya bien ¿quieres bienestar para la vida de tu hijo? ¿quieres bienestar para la vida de tu hija? enséñale la palabra al Señor ve ten cuidado con lo que le enseña la televisión la escuela la universidad la sociedad ten cuidado por favor no cierres tus ojos frente al peligro al cual están expuestos nuestros hijos no pienses que solo tienes que hacerlo cuando ellos están niños tienes que estar atento aun cuando ellos ya están adolescentes o cuando ya están jóvenes tienes que estar atento porque tú no sabes cuando es que finalmente esas filosofías huecas y baratas van permeando y afectando mortalmente el corazón de nuestros hijos es muy probable que los pastores estarán de acuerdo conmigo en que cuando nuestros jóvenes están en la época escolar o tal vez en la preuniversitaria en la preparación preuniversitaria todavía están temerosos de Dios de pronto entran a la universidad y ese nuevo universo golpea certeramente su mente su corazón y muchos de ellos o tal vez unos cuantos terminan apartándose del camino del Señor ¿qué pasó? o de pronto ese joven nunca trabajó antes pero ahora sale a la realidad de este mundo va al trabajo por primera vez y en poco tiempo se deja influenciar por los amigos y finalmente hace lo que nunca debió hacer o lo que nunca hizo antes y nuestros hijos están expuestos todo el tiempo ni siquiera porque están frente al televisor o a una computadora en tu casa están seguros de ahí que es importante que nosotros debamos tener cuidado con lo que le enseña todos estos estos caminos estos factores y elementos muchas veces están afectando la vida de ellos tú y yo somos los maestros de nuestros hijos ten cuidado con aquellos que están influenciando sobre sus vidas recuerda que para ser padre que ser padre es la profesión más importante de la vida yo sé que muchos de nosotros cuando alcanzamos éxito por nuestra profesión por el negocio por alguna responsabilidad que asumimos y que de pronto las cosas nos van bien de pronto se opaca esa responsabilidad que es poco gratificante de ser padre porque nos pagan por trabajar en un negocio en una empresa pero quien nos paga por ser padre hay algún salario que recibimos por ser padres y de pronto pareciera que no hay ningún estímulo aunque hemos de entender que el mayor de los estímulos debe ser la obediencia al Señor la obediencia a su palabra pero también el resultado en la vida de nuestros hijos cuando ellos se vuelven agradecidos y expresan su amor para con nosotros por todas las cosas que ellos aprendieron lo que pensamos nos convierte en un tipo de padre de lo que pensamos nos convierte en un tipo de padre yo sé que muchos perfiles de padre pero déjame darte por lo menos cuatro tipos de padres cuatro rápidamente están los padres emperadores están los padres permisivos están los padres negociadores y están los padres guiadores los padres emperadores es el padre que se impone frente a sus hijos no hay ninguna forma de tratar con ellos pues son tan severos y maltratadores que los hijos les tienen terror no es respeto es miedo son los padres que creen que la autoridad se concentra en la fuerza de su voz o en los abusos físicos que puede arremeter contra sus hijos es el padre que no conversa que no sabe cómo hacerlo que se refugia detrás de su dureza porque tal vez es lo único que aprendió en su relación con su padre padres emperadores pero también están los padres permisivos es el padre que le permite o le consiente a su hijo aún lo que no debe es el padre es el padre que guarda silencio para no tener mayores problemas con sus hijos débilmente se enfrenta como pronosticando su derrota es el padre que justifica a sus hijos aún en lo injustificable sus tardanzas sus malas amistades sus relaciones sentimentales desaprobadas por Dios la mala música que escucha la ropa extravagante o indecente los malos programas de televisión que ve es el padre que intenta ganarse a su hijo permitiéndole lo que no lo que no debe permitirle en el hogar y aún fuera del hogar padres permisivos pero también están los padres negociadores es el padre que piensa que puede comprar la voluntad de sus hijos de alguna manera usa este sistema desde que sus hijos nacen para reemplazarse el mismo hasta para lograr algunas cosas que ellos como padres están buscando negocian buena conducta con ropa zapatillas caras celular moderno universidad favorita negocian respeto por viajes permisos dinero etcétera es el padre que negociará la paz de su familia o tal vez su propia paz a cambio de permitirles a sus hijos aún tomar decisiones que no son tan favorables para ellos padres negociadores y están los padres guiadores un padre guiador es el padre que es consciente de la voluntad propia que tiene su hijo pero se involucra en el desafío de formar a sus hijos bajo los principios de la palabra del señor se forzará por ser un proveedor pero también por ser un protector pero sobre todo un consejero y guiador es el padre que tiene en una mano la misericordia para perdonar sus faltas y no despreciarlos por sus errores pero en la otra mano tiene la justicia para aplicar el castigo o la disciplina oportuna porque ha entendido su responsabilidad como padre donde hubo falta tendrá que haber castigo es el padre que repite sus verdades y principios pues ha entendido que lo bueno no se graba fácilmente en la mente y en el corazón de los hijos es el padre que después de sembrar todo lo que se ha propuesto espera paciente y confiadamente los frutos de su siembra y si la cosecha no fue buena sabe que su responsabilidad queda limitada al libre albedrío de sus hijos y yo te pregunto ¿qué tipo de padre eres tú? ¿con qué padre con qué tipo de padre te identificas? es muy probable que así como fuimos tratados hemos de tratar que lo que hemos sido enseñados finalmente enseñaremos y cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que si nos hemos convertido en padres emperadores o padres permisivos o padres negociadores hay un camino para nosotros y un desafío y es que todos seamos padres guiadores de nuestros hijos y que asumamos esta responsabilidad como Dios quiere que lo hagamos lo segundo que es importante que recordemos es que no solo enseñamos con nuestra filosofía de vida no solo enseñamos con la con lo que nosotros pensamos creemos y que lo expresamos en palabras sino que también enseñamos con nuestras con nuestras acciones hay un pensamiento popular creo que es un proverbio chino que dice tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que tú dices en otras palabras las acciones hablan más que las palabras y esto es muy importante es muy importante que lo entendamos porque puede que de nuestra boca salgan buenas enseñanzas y tal vez esta sea nuestra justificación como padres pero quien sabe si tal vez nuestras acciones no van de acuerdo con nuestras palabras hablamos de perdonar pero nunca perdonamos hablamos de vivir en armonía pero nunca armonizamos con nadie hablamos de tener buenos amigos a nuestros hijos pero nosotros no tenemos amigos entonces que estamos haciendo nuestras acciones no están reforzando lo que nosotros estamos enseñando recuerdo que el menor de mis hijos cuando él estaba muy pequeño hoy ya es un adolescente pero cuando él era muy pequeño un día sufrió castigo por causa de algo malo que había repetido tres veces y después y después de castigarlo le dije ¿estás de acuerdo con el castigo? sí me dijo llorando por supuesto porque estaba muy triste por el castigo y luego le dije ¿tienes alguna pregunta? y es lo que siempre yo hacía con ellos bueno hasta ahora ¿tienes alguna pregunta para mí? ¿hay algo que tú quieras decirme? y siempre la respuesta de ellos era no pero ese día mi hijo me dijo sí tengo una pregunta tendría como unos seis años tal vez cinco o seis años entonces le dije ok ¿cuál es tu pregunta? me dijo cuando tú te portas mal ¿quién te castiga? y todo espiritual yo le respondí bueno a mí me castiga Dios Dios me castiga a mí Dios no, no aquí aquí en la tierra ¿quién te castiga? y me di cuenta que muchas veces nosotros enseñamos que nuestros hijos deben caminar bajo autoridad pero nosotros no caminamos bajo autoridad y ahí es donde se da una inconsecuencia de lo que enseñamos con nuestra boca a lo que enseñamos con nuestras acciones yo entendí lo que mi hijo me estaba exigiendo mi hijo me estaba exigiendo ¿a quién yo puedo recurrir cuando tú te portas mal? ahora yo les pregunto ¿los padres también se portan mal? ¿qué dicen ustedes? o son unos angelitos bajados del cielo los padres se portan mal también y cuando los padres nos portamos mal ¿quién nos castiga? eso era lo que mi hijo me estaba exigiendo me estaba diciendo tú quieres que yo me someta a ti tú quieres que yo te obedezca pero dime ¿a quién quién obedeces tú? ¿a quién te sometes tú? ¿sabe que ese día yo fui a buscar a un pastor que en esa época tenía una responsabilidad en Lima al encuentro con Dios hoy su responsabilidad es mucho mayor y le conté la historia de mi hijo y le dije mira quiero decirte algo yo te respeto mucho y naturalmente tú eres mi autoridad porque en esa época él era coordinador de Lima al encuentro con Dios y le dije tú eres naturalmente mi autoridad entonces yo quiero que tú seas doblemente mi autoridad me dijo explícame le dije tú eres ahora el coordinador de la ley y yo te voy a obedecer porque tú eres mi autoridad pero quiero que tú seas como un mentor para mi vida quiero que tú seas un consejero y quiero obedecerte en lo que tú me ordenes él me dijo ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? le dije sí porque yo se lo así se lo pido a mis hijos ellos tienen derecho a argumentar tienen derecho a defenderse tienen derecho a pensar a expresar sus ideas pero si yo finalmente digo bueno así se va a hacer y así se hace de hecho que evito ser un padre emperador así que yo fui después de hablar con él le dije quiero que vayas el domingo a nuestra iglesia que prediques y ese día te voy a presentar ese día mi familia estaban sentados mi esposo y mis dos hijos en la primera banca y recuerdo que yo presenté al pastor y le dije quiero que sepan que él es mi autoridad doble no solo porque tiene una responsabilidad en Lima el encuentro con Dios sino porque yo he decidido que él sea mi autoridad que en lo que él me ordene yo voy a obedecer así que si algún día yo me porto mal ustedes saben a quien recurrir todos los hermanos sonrieron y todos pero el que sonreía más era mi pequeño hijo que después que terminó el servicio le dijo pastor denme su número de celular ¿sabe que cuando nuestros hijos se dan cuenta que somos consecuentes con lo que enseñamos nos respetan más piensa en esto por favor porque si tú obligas a hacer a tus hijos algo que tú no haces entonces tendrás que ser un padre emperador para que te obedezca pero si tú quieres ser un padre guiador no tendrás que imponerlo solo tendrás que vivir lo que tú le enseñas a ellos solo tendrás que ser consecuente con lo que tú enseñas y si tú le dices si tú le dices a tu hijo tienes que obedecer a la autoridad entonces tú también tienes que obedecer a la autoridad cuando un policía te detiene no te enojes y cuando te pone la papeleta peor sonríe esta autoridad y cuando tu pastor quiere trabajar contigo de una manera obedece porque eso es vivir bajo autoridad ¿cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? hermanos tenemos que aprender a ser consecuentes con lo que nosotros enseñamos porque nuestros hijos los están mirando todo el tiempo todo el tiempo enseñamos con nuestras acciones nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan recuerda que una acción vale más que mil palabras Dios quiere evitar que los hijos se parezcan a los malos padres y espera que los que los que les demos a conocer de sus maravillas en el salmo de Asaf nos revela una gran realidad dice el día que nuestros hijos pongan su confianza en Dios entonces tendrán un nuevo modelo a quien imitar si no son instruidos en este camino maravilloso terminarán siendo como sus padres generación contumás generación rebelde que no dispuso su corazón ni es fiel para con Dios esta fue la generación que pereció en el desierto por sus críticas falta de fe y falta de obediencia a Dios como estamos viviendo ante los ojos de nuestros hijos porque ellos no aprenden solo de lo que escuchan sino también de lo que ven ellos ven padres guiadores protectores proveedores o solo ven padres proveedores padres trabajadores todos de dinero pero que tal vez no tenemos tiempo para ellos nunca te olvides nuestros hijos terminarán no solo pensando como nosotros mucho más que eso terminarán actuando como nosotros hay una historia muy interesante y esta aparece en Génesis capítulo 26 verso perdón Génesis 12 versos 10 al 13 y usted va a leer en Génesis 12 10 al 13 una historia un tanto vergonzosa que es cuando Abraham va a un país a otro país y va a tener que decirle a su esposa mira yo quiero que tú le digas que tú digas que eres mi hermana que no eres mi esposa porque eres una mujer tan bella eres una mujer tan linda eres una mujer tan 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 hermosa que puede que me maten por causa de tu belleza y te van a hacer viuda la fuerza para casarse contigo así que por favor di que tú eres mi hermana que vergüenza para una mujer tener un esposo cobarde verdad yo creo que muchos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestra esposa porque hay silencio dije estaríamos dispuestos a dar la vida por la esposa no como este cobarde que le dijo dile que eres mi hermana ahora hay otra historia muy parecida que está en Génesis capítulo 26 versos 6 y 7 y en esta historia el personaje ya no es Abraham el personaje es Isaac y también Isaac se casó con una mujer hermosa porque aprendió a tener los gustos de su padre pero también estaban en una ciudad extraña como fue Gerard y sabiendo que su esposa era hermosa que crees que Isaac le dijo a su esposa le dijo dile que tú eres mi hermana dile que tú eres mi hermana seguro Rebeca preguntó pero por qué es que eres tan bella y eres tan hermosa puede que me maten por causa tuya y se casen contigo no quiero morir así que dile que tú eres mi hermana la misma historia pero más triste es esta historia cuando descubres que Isaac es hijo de Abraham porque la cobardía de un padre se impregna en el corazón de su hijo ten cuidado con las actitudes que tienes ten cuidado con las acciones que cometes porque nuestros hijos terminarán pareciéndose a nosotros un día un hombre me dijo mire pastor usted dice que los hijos se parecen a sus padres pero objeción pastor me dijo mi hijo no se parece a mí yo le dije lo que pasa es que tú no eres su padre y me dijo ¿cómo? me dijo estaba en la ciudad de Chicago cuando esto pasó yo estaba predicando en esta iglesia y al final este hombre me dijo mi hijo no se parece a mí le dije tú no eres su padre pero por favor no me malentiendas tú eres su padre biológico pero no eres su padre líder alguien está influenciando la vida de tu hijo alguien se robó el corazón de tu hijo y tu hijo está admirando a esa persona y seguro que cuando tú sigas a tu hijo y veas relacionarse con un tipo de personas vas a descubrir que hay un líder que está influenciando sobre él o sobre ella porque nuestros hijos siempre estarán buscando parecerse a alguien y cuando son pequeños ¿a quiénes creen que se quieren parecer? a nosotros a nosotros mi padre era un fabricante de zapatos era un zapatero pero era un un señor zapatero profesional en arreglar zapatos cuando yo era niño y alguien me preguntaba ¿qué quieres ser tú de grande? zapatero decía yo ¿por qué? porque admiraba a mi padre de hecho que cuando mis hijos eran pequeños se ponían la corbata se ponían mi camisa agarraban un maletín que yo tenía y caminaban diciendo yo soy pastor porque cuando nuestros hijos están pequeños quieren parecerse ¿a quién? ¿a quién quieren parecerse? al padre pero cuando ellos van creciendo vamos desilusionándolos por nuestras acciones que finalmente ellos preferirán parecerse a otras personas y cuando eso pase tu hijo ya no será como tú de hecho que entre Abraham e Isaac había una relación muy intensa y el Abraham